Buenas tardes a todos en el Juru Monrey Awards Digger en Londres hoy en día. Soy Emilio Botín, presidente de Banco Santander. Si estás aquí hoy en día, es porque eres un ganador. Y estoy seguro de que eres un ganador. Pues como decía don Emilio, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Nos hemos venido hasta el corazón de la bestia, nos hemos venido hasta la vorágine en Santander, nuestra casa. Y lo hemos hecho porque ya nos ha levantado el confinamiento, teníamos ya ganas de estar aquí, hacer esto en directo, hacer esto con público, mucho o poco. Y sobre todo teníamos ganas también de sacar muchos temas que tenemos dentro y para eso queríamos hacer una mini despedida a lo que ha sido el Apocalipsis, que ha sido ese proceso que inició el colectivo de la vorágine, que ha tenido su espacio virtual. Y queríamos sobre todo, pues bueno, contaros de dónde vino, contaros por qué nació, qué ha significado para nosotros, qué creemos que ha aportado. Y de esta manera abrir el podcast a otros nuevos temas y a otras nuevas cosas que irán llegando y que compartiremos entre todos y entre todas. Así que vamos a hablar de Apocalipsis, ya sabéis, textos reflexivos en torno a la convulsión de estos tiempos y para ello pues hemos invitado a uno de los impulsores, de los creadores, de parte del colectivo de la vorágine, Papo Gómez Nadal. Muy buenas. Good evening. I'm a winner. The Cup of Café con Leche. Te ha gustado, eh. Me ha emocionado mucho que Don Emilio sea el anfitrion es la hostia. Hombre, ha sido un placer tener que... No pensé que iba a sonar en la hoguera, pero... Hay que invocarlo, hay que invocar a los próceres, siempre está muy bien. Bueno, la primera pregunta. Apocalipsis. ¿Dónde nace? Pues yo creo que son procesos de acumulación. Es decir, alguien podría pensar que es un proceso súper reflexivo, que surge de un planteamiento colectivo complejísimo. Y no, surgió... Es una combinación de dos factores. Una conversación con un gran ensayista vasco, José Vagabilondo, afincado en Estados Unidos, con el que estábamos hablando para hacer un seminario dentro de la escuela del Instituto Crítico de Desaprendizaje. Justo cuando se acercaba el estado de alarma, estábamos en esa conversación para que viniera en junio. Y, bueno, pues nos dice, oye, no puedo salir, la universidad me ha bloqueado y demás. Y dijimos, bueno, ¿por qué no escribes algo? Y de esa conversación, después aquí en la vorágine, en el espacio, estábamos con varios compañeros del colectivo y dijimos, oye, esto se va a poner chungo, deberíamos generar pensamiento, porque es lo único que sabemos hacer probablemente, no somos prácticas para mucho más. Temíamos mucho los discursos inmediatistas y de urgencia, y dijimos, ¿por qué no la apostamos a lo contrario? A ensayo duro, a textos largos, a reflexión, sabiendo que es momentánea, pero compleja. Y el nombre de Apocalipsis, no voy a decir dónde surgió, porque es un poco escatológico, pero realmente era bueno jugando con la palabra y también nos parece que iba a ser un momento muy elíptico, muy de grandes declaraciones, y de mentiras, y de silencios abrumadores, pues surgió. Y la verdad es que fue alucinante porque conseguimos ponerlo en marcha el día 18 de marzo, o sea, cuatro días después de la entrada del estado de alarma, y fue entre varias compañías del colectivo, contactamos con ensayistas que son cercanas al proceso, o que nos interesaban, y ha sido de las experiencias más potentes de los últimos años. Eso es, porque si bien al principio los textos son de gente bastante cercana al colectivo, gente que ya teníamos el contacto hecho, quizá, o que ya nos conocían, durante el proceso ha sido algo abrumador, quizá la cantidad de autores que se han ido acercando. Bueno, yo creo que las autoras iniciales eran de tanta caridad que fueron como un imán, ¿no? O sea, José Gabilondo, María Galindo, o yo qué sé, o Carolina Meloni, fueron generando como una credibilidad tremenda en el espacio de reflexión. Eso provocó, pues, como funciona, es técnico sutil que nos conecta, ¿no? Pues Roque Farrán, filósofo argentino, llega por camino a Meloni, el otro pone en contacto con otro, y luego ya empezó a pasar que nos llegaban textos propuestos de gente que se había acercado a Apocalipsis, que le gustaba, y, bueno, pues el último acuerdo de esos casos fue José Alberto Reyes López, de México, que es un autor de superreferencia en la filosofía de México, que escribe directamente. En fin, sí ha sido un proceso de acumulación, al final han sido unos 36, 37 textos, algunos muy complejos y larguísimos, otros más cortos, pero lo interesante es que sí conseguimos pegarle, digamos, que mantener algunos criterios que para elaborar Giles son fundamentales. Uno, que la voz de las mujeres sea poderosa, y ha habido muchas mujeres publicando. Dos, que tuviera un cierto toque de colonial, aunque era muy complicado, pero conseguimos tener a María Paula Meneses, que era un superfichaje, autora africana. Tuvimos muchas autoras de América Latina con una mirada muy crítica. Tuvimos autoras musulmanas. Entonces conseguimos que no fuera esa mirada asustadiza europea y la pinche gripe española y no sé qué, y el mundo se acaba y tal, sino, bueno, una mirada mucho más compleja, mucho más matizadas, que incluso alguna nos sorprendió y nos costó digerir, porque, vamos, qué raro esto que dicen, pero al final yo creo que se hizo un mosaico, y eso es lo que a mí me parece muy interesante de Apocalipsis, que no es una mirada única desde la izquierda europea, blanca, no sé qué, sino que es una cosa compleja, a veces contradictoria, no tiene por qué seguir la misma línea, pero creo que fue muy enriquecedor. Sí, yo creo que sobre todo ha funcionado. Hemos visto que se han puesto en marcha durante el confinamiento diversas redes de apoyo mutuo, redes de apoyo local y demás, y yo creo que Apocalipsis ha funcionado un poco también por ahí, como red de apoyo de pensamiento, es decir, de no estamos solos y no solo, no estamos solos, sino que no nos vamos a quedar en el análisis superficial inmediato, sino poner ese contexto, ¿no? Hay diversos autores hablando de no ha surgido la pandemia ahora, si lo viene... Si hay una conclusión compartida entre la mayoría de autoras, es que la crisis ya estaba antes de la pandemia, es decir, que la pandemia lo que hace es romper las costuras, develar determinadas cosas, pero hay como un consenso en que es muy ingenuo pensar de, oh cielos, el mundo se acaba porque ha llegado un virus, no, el mundo se ha acabado porque estamos en un capitalismo voraz, porque estamos en una sociedad violenta, porque vivimos en la competitividad extrema, porque nos han educado para no pensar, por el instrumentalismo de la educación pública, por mil razones, pero no por la pandemia. La pandemia es una más en este... Y también es interesante que la mayoría de autoras y autores que participaban en Apocalipsis no creyeron nunca, hay alguno que sí, pero en general no hubo este tono de, oh, esto va a ser una revelación y vamos a cambiar todo, si no vamos a volver ecologistas, si hay asexuados, si vamos a caminar 10 centímetros por encima del suelo, ya no nos vamos a hacer daño, nos vamos a cuidar, pues no, no había esa mirada, era una mirada bastante más... Alguien nos criticó por ser muy pesimistas y yo siempre me acuerdo de Salamago que decía, no, soy pesimista, soy realista, entonces igual éramos realistas. Y luego la otra reflexión que recordarás que en el colectivo la tuvimos era qué papel debíamos jugar, ¿no? Nosotros siempre hemos creído en esas dos velocidades, es decir, el tiempo de la emergencia, el tiempo del cambio civilizatorio y siempre hemos creído que hay que hacer las dos cosas, o sea, que no vale con estar pensando en cómo va a ser la sociedad dentro de 200 años si no haces nada en el ahora y no vale estar solamente en el ahora, en la urgencia, si no estás en lo otro. Y la reflexión que tuvimos en el colectivo en plena pandemia, en una asamblea de esas virtuales, ¿verdad? Que planteamos, bueno, hasta dónde nos metemos al fango, ¿no? Al fango me refiero a mancharnos de red de apoyo mutuo y demás. Analizamos que había compañeras en Cantabria mucho más capacitadas que nosotros, así que estaban ya organizando la red de apoyo mutuo y estaban haciendo cosas fantásticas en la urgencia y que nuestro papel era más el del cambio civilizatorio. Entonces sí, Apocalipsis es una red de apoyo mutuo intelectual pero que permitía abrir brechas de pensamiento interesantes en ese momento. ¿Y cómo se ha movido, digamos, esto para que la gente lo sepa? Es decir, el día a día Apocalipsis, tú ahora ves, entras a Apocalipsis, por cierto, ¿cuántas eran las visitas más o menos? En el primer mes y medio fueron 200.000 más o menos, 200.000 visitas y unos 90.000 visitantes únicos pues probablemente si entráramos ahora el acumulado debe estar cerca de las 30.000 visitas. No era lo importante pero sí es cierto que nos sorprendió el impacto que tuvo fuera de Cantario y fuera de España porque Apocalipsis ha tenido un nivel de visitas de Estados Unidos de América Latina fortísimo, muy fuerte. Hicimos una apuesta equivocada, eso poca gente se ha dado cuenta pero hicimos un llamado a traductores y traductoras voluntarias que fue maravilloso porque respondieron como 8 o 9 para traducir los textos al inglés porque ingenualmente pensábamos que podríamos tener un impacto en el mundo anglosajón eso fue un fracaso realmente como somos especialistas de fracasar no duele decirlo y sin embargo lo que fue un súper acierto fue traducir al castellano a autores y autoras que estaban escribiendo en portugués especialmente de Brasil tradujimos a varios autores y autoras y fue un hit autores de referencia como Agamben a pesar de que ha sido muy criticada su posición durante esta pandemia pero fuimos de los primeros que trabajamos a Agamben y autores canadienses autores en fin eso estuvo bien con precariedades porque somos precarias somos voluntarias y no somos profesionales en muchas cosas pero creo que pusimos a disposición de un público bastante amplio textos que si no no hubieran podido leer y eso estuvo bueno eso quería que me contases porque si bien todas las reflexiones todo el texto todo eso está ahí todo eso que han ido aportando los autores sí que hay una parte de trabajo detrás desde que han realizado los compañeros del colectivo hemos realizado y creo que eso también es importante que la gente lo sepa porque tú entras ahora a Apocalipsis y dices que bien tengo todo esto aquí que bonito y demás pero claro muchas veces no somos conscientes de todo lo que hay detrás fue brutal fue brutal porque había varias dimensiones estaba el trabajo de uno de nuestros compas que es el diseñador gráfico y el que habilita los espacios y mueve redes y tal que fue clave porque tuvo una rapidez y una capacidad de reacción muy rápido luego estábamos otras dos compañeras en la búsqueda de ensayistas y de gente que nos parecía clave y demás luego estaba el rastreo de autoras que escribían en otros idiomas y nos interesaban entonces en realidad era hora de lectura en revistas digitales brasileñas argentinas norteamericanas italianas porque claro Italia fue un referente aprendimos mucho de Italia en Italia pasó algo bueno en el estado español lo miramos el ombligo permanentemente entonces nos cuesta levantar la vista pero en Italia como la pandemia pegó tan duro al principio aquí pensábamos que no y ya estaba pegando en Italia hubo un movimiento filosófico de reflexión brutal o sea realmente hubo un nivel de reflexión porque lo analizaron desde todos los ángulos más elitista digamos del mundo del arte del mundo de no sé qué pero hubo cientos de artículos y algunos muy buenos pues nos tocó aprender a leer en italiano que no era fácil pero ahí estuvimos y luego estaba el trabajo de edición un ensayista pues vale cuando te mandan un ensayo de tres páginas no es tan complicado cuando te mandan uno de 28 páginas es más complicado para darle un estilo similar y demás para completar con notas a pie de página y demás y luego claro los sistemas el sistema que elegimos para la web como había tantas notas al pie de página de los artículos los que leemos ensayos sabemos que son muy importantes las notas al pie de página te dan referencias te abren ventanas te matizan las cosas entonces no queríamos que aparecieran al final de los textos claro porque la lectura en web es muy diferente cuando tú tienes 25 páginas de Word en una página web eso es un chorizo larguísimo y si tú pones todas las referencias al final es imposible que llegues entonces elegimos un modelo el diseñador encontró un modelo muy chulo de nota que se abría cuando pasaba ese rato pero eso ponía un trabajo a la hora de montar los artículos a la página muy dispendioso fueron muchísimas horas terminamos muy cansadas luego los traductores maravillosos gente que no conocíamos traduciendo desde un montón de sitios pero yo diría que la mitad de marzo que nos tocó y abril fue realmente salvaje porque el colectivo decidió dos cosas también que yo creo que bueno que se sepa una a principio de mayo decidió que no había nada más que decir de ese análisis digamos de coyuntura que habría que decirlo dentro de seis meses pero que ahora no había mucho más que aportar y dos que no íbamos a hacer ningún libro ni ningún producto o subproducto de esos ensayos entonces a partir de mayo lo que apostamos fue a dos maneras de contar el COVID diferente en realidad de dos poetas uno de un poeta colombiano Juan Manuel Roca que estaba escribiendo una cosa que se llamaba el diario de un anarcodependiente y luego el diario de un cerador insomne de un poeta madrileño que se si se va a convertir en libro de hecho está por salir pero si decidimos que en ensayo no íbamos a hacer nada porque nos parecía que era una foto de instante que no tenía sentido perpetuar en papel si porque además bueno quien haya seguido un poco lo que son las publicaciones que ha habido en torno al COVID y demás sabe que ha habido varias publicaciones por ahí bueno con diversa calidad cada una bueno y el enfoque es que era muy difícil de acertar la más conflictiva fue Sopa de Wuhan que generó muchas tensiones generó críticas en los colectivos racializados muy fuertes la comunidad china hispanohablante reaccionó muy duro contra esa publicación y yo creo que el tipo que la hizo honestamente quería hacer algo bien y se equivocó se equivocó en la gracia en la gracia del titular entonces también eran épocas muy complicadas porque todo el mundo estaba muy sensible entre la situación que estábamos viviendo que estábamos todos enterrados entonces la gente tenía mucho tiempo o sea en condiciones normales eso hubiera sido polvo probablemente hasta apocalipsis no hubiera tenido el impacto que tuvo es que había gente que tenía 10 horas al día para ver internet o 10 horas al día para leer y también la gente se chinaba de su casa y entonces se le iba la pinza entonces decía manifiesto contratar publicación manifiesto nos fue hasta bien no tuvimos demasiados problemas en comparación con otra gente y tampoco tuvimos problemas especialmente en América Latina se editó mucho libro digital compilando artículos y cogieron mucho de Apocalipsis y nos pareció súper bien claro eso está para compartir claro y una vez que ya hemos hablado de Apocalipsis que yo sé que tú te has leído todos los textos lo sé me ha tocado me ha tocado y lo he disfrutado alguna conclusión quiere decir alguna guía argumental que hayas visto compartida en general algo que una ese pensamiento o crees que es tan diverso que es muy complicado es complicado yo creo que no no es fácil encontrar un hilo argumental hay varios como en todo se nota mucho la diferencia de blanco o no blanco yo lo siento pero ahí es es clave decir las reflexiones de ensayistas blancos o blancas y me incluyo porque yo también publiqué ahí son más estructuralismo o marxista no sé cómo nominarlo pero estamos muy tostados de la cabeza y luego había reflexiones escritas desde el sur muy retadoras muy provocadoras como la de María Galindo que es una caña la 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 anarcofeminista boliviana o como las que llegaban de México desde la filosofía de la liberación hubo hubo reflexiones o la reflexión de una autora musulmana española muy potente sobre sobre el COVID y el Islam muy retadora entonces no hay milo hay muchos yo creo que si en algo coincide es eso es decir que digamos que la tensión era entre los que pensaban que una pandemia como esta y un confinamiento relativamente global como este iba a provocar la ruptura definitiva del capitalismo que era de una ingenuidad bastante aplastante pero 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 muchos lo defendían y lo defendimos en algún momento es que era como el momento final obviamente no lo era ni de coña el sistema es resiliente a niveles y sospechados y luego yo creo que si hay una voz muy interesante que no hemos sabido calibrar esas voces del sur que nos decían lo voy a decir en grosero no sean hijos de putas de que hablan de confinamiento como nos vamos a confinar si tenemos que ganar la vida todos los días como nos vamos a confinar si no hay salud pública como nos vamos a de que carajo están hablando entonces una vez más se ha visto que aquí hay dos divisiones el mundo eurooccidental mirándose el ombligo preocupado por la economía con determinadas utilidades ahí y luego está el apocalipsis de verdad es decir la peña que vive en la zona del no ser en la zona donde los derechos humanos no rigen en la zona donde bueno pues de hecho lo estamos viendo ahora como las las estructuras ilegales están tomándose los poderes en casi todos lados que dan un toque de atención muy interesante y que probablemente no lo hemos escuchado y lo hemos leído porque los europeos estamos mirándonos el ombligo pero la verdad es que ha estado muy bien esa diversidad creo yo si desde luego creo que es algo de lo que si se ve en los textos y lo decíamos antes la diversidad de autores y de enfoques y no conseguimos más porque nos falta hablar idiomas porque a la hora de contactar por ejemplo con yo creo que el gran déficit es África solamente esta María Pobla meneses y creo que es nuestro gran déficit pero ahí nos faltan idiomas y nos faltan redes y tejidos Europa ignora tanto África que nosotros mismos no tenemos contactos suficientes lo intentamos por varios lados pero era muy complicado porque no nos conocen entonces no confían tampoco en nosotros América Latina pues la vorágine tiene mucha más relación mucho más tejido y era más fácil generar vínculos pero con África y con África y con Asia porque con Asia es que ahí sí estábamos entonces también es una señal de alarma de oye los tejidos de afinidad que tenemos es normal que tengamos más con América Latina o con el norte de África pero ojo hay que extendernos a otros territorios pues también ha sido un poco toda esta situación todo este apocalipsis un vamos a llamarlo un test de estrés ¿no? esto que hacen a los bancos a los colectivos sociales a todo el movimiento un poco de izquierdas digamos global ha sido un test de estrés que nos ha puesto ahí hemos salido fatal no sé yo creo que ha sido como paralisis total la mayoría de movimientos o sea lo más interesante ha sido los colectivos llamémosle de izquierdas ya que son las convenciones que han reaccionado generando espacios de apoyo mutuo y ahí sí creo que ha sido muy potente y una capacidad de empatía muy fuerte y de organización pero los movimientos tradicionales de la izquierda europea ya se pueden hacer revisar pero eso tampoco ha sido por la pandemia ya era antes es decir igual que los sindicatos están paralizados y han sido paralizados pues los partidos políticos convencionales están paralizados los movimientos adscritos en esos partidos están paralizados y todavía seguimos esperando que despierten y ha pasado la pandemia y parece como si volviéramos al punto cero ¿no? eso me refería que esto iba a cambiarlo todo y al final ha sido una involución prácticamente o un estancamiento justo en estos días publicaba Juan Manuel Roca el poeta colombiano al que le estuvimos reproduciendo su diario publicaba una definición de anhelo anhelo volver a la normalidad entonces decía nuestro futuro es el pasado pero en realidad eso ya nos pasaba en la izquierda antes del COVID los que hemos militado o militamos o participamos en espacios de izquierda pues todavía se habla de los palacios de invierno de la bandera blanca o sea tenemos un lenguaje del siglo XIX o del principio del XX para gestionar el siglo XXI yo creo que ahí tenemos y la pandemia pues yo creo que igual que ha mostrado la debilidad del Estado la farsa sobre los super servicios públicos que tenemos la farsa sobre las redes de apoyo que había en el Estado español en fin muchas cosas también ha servido por supuesto para reforzar otras cosas la militarización el prestigio de la policía en fin así hay cosas que no voy a descubrir nada nuevo pero a la izquierda de la ruta todo pero yo no creo que no en nombre del colectivo sino en mi opinión personal perfecto también te voy a preguntar por tu opinión personal porque estando no solo en Apocalipsis vamos estamos hablando de ello porque ha sido la criatura que ha nacido aquí del colectivo de la vorágine pero bueno ha habido multitud de pensamiento en la red con este Apocalipsis y sin embargo parece que luego unas un señor diciendo que las vacunas tienen chises y el 5G nos va a controlar a todos parece que tiene mucha más repercusión ¿por qué es más fácil que una conspiranoia si llamamoslo así cale mucho más y la gente le dé mucha más credibilidad que un análisis sosegado que algo un poco más elaborado? porque el análisis sosegado y racional da mucho más miedo que una gilipollez difundida por Twitter que es decir que vivimos en la sociedad del simulacro entonces al final cuando un tipo dice que ¿quién era Bill Gates nos va a controlar a través de la vacuna porque nos van a meter un chip dentro y tal? suena a película de ciencia ficción y por lo tanto funciona muy bien la sociedad del simulacro ¿verdad? porque vivimos una vida simulada yo creo que la gente tampoco se lo cree simplemente le hace más gracia pero claro leerte un análisis de 5 o 6 no te voy a decir los de 25 páginas pero de 5 o 6 páginas que te obliga a pensar que te obliga a reconocer que tú ya eras cómplice de una forma de vida bastante nociva que te obliga a decir que los murciélagos que portaron el COVID al pangolín lo hicieron porque el modelo desarrollista que tenemos los ha acosado los ha dejado sin su ecosistema y tal claro es que te obliga a cambiar entonces el problema siempre de la reflexión crítica es que es incómoda e incomoda o sea es incómoda porque te saca de tu lugar de confort tú también eres corresponsable de alguna manera son obviamente más responsables las grandes empresas y tal y segundo incomoda porque como tú des pasos para cambiar tu forma de vida o como tú des pasos para tal a tu entorno lo descolocas es súper desagradable que alguien de tu entorno diga pues ya no voy a comprar en Zara pues te quedas como no y ahora oye ahora que hacemos o en Primark me da igual o no no voy a tener teléfono móvil pues es un atentado contra entonces cualquier cosa que te saque de la zona de confort incomoda también al resto yo creo que es más fácil pues retuiteas una tontería y te quedas más a gusto que Dios y luego este país como somos todo el mundo sabe cuál es la selección de fútbol ideal o sea en la barra del bar hemos solucionado muchas cosas también nos hemos matado pero hemos solucionado muchas cosas pues es más fácil hablar de una tontería o sea de una especulación conspiranoide que de la realidad porque para hablar de la realidad tienes que tener información tienes que tener datos para hablar de una conspiración hemos dicho que lo habían inventado en un laboratorio chino que no sé qué pues claro eso de la barra del bar funciona súper bien o sea mi favorita leía hace poco alguien que decía que es muy curioso esto de la conspiración porque se contradice o sea el virus se ha creado en un laboratorio y no existe es un poco todo vale claro sí todo vale y además ahí se une digo yo también esto es un poco burlado lo voy a decir pero se une la ultraderecha Bolsonaro Trump o Vox con el neohipismo es que es muy loco entonces hay una especie de confusión entre el neohipismo ecologista radical con la ultraderecha tradicional que te quedas como fuera del juego hostia si los escuchas y los pones juntos se parecen muchísimo al discurso y te quedas como hostia entonces igual si es cierto lo que algunos autores y autoras han ido denunciando es ojo con el esencialismo ecologista ojo con el esencialismo porque al final te va a poner en una posición bastante peligrosa sí también muy interesante no solo ese neohipismo sino también con con todo el discurso de Iker Jiménez y compañía como se ha fusionado el discurso de la ultraderecha con todo este discurso parece que han hermanado ahí muy bien yo creo que sí se ha estado hermanado yo creo que está hermanado lo que pasa que ha habido un blanqueamiento de ese discurso los Iker Jiménez o determinados zumbados del planeta la televisión los ha blanqueado las entrevistas en medios convencionales los ha blanqueado digamos que los ha dignificado y entonces ha habido un momento de confusión que parecían hasta progres pero bueno tengamos en cuenta que vivimos en un país en el que la gente piensa que la sexta es un canal de televisión de la izquierda entonces cuando piensas eso tu mundo está claramente confundido entonces ya a partir de ahí puedes creer en marcianos en planeta no sé es un poco friki todo de acuerdo pues vamos a poner una canción y a la vuelta quiero que nos hables un poco de ese libro del diario de un celador insomne que se presenta dentro del poco del día uno perfecto pues vamos a poner un poco de música y volvemos ahora mismo después de escuchar a los chicos del maíz con la moda en esta ciudad es de mentira un temazo del último disco y volvemos para hablar del libro que ha salido del apocalipsis aunque no iba a salir un libro como tal pero sí que ha salido una publicación el diario de un celador insomne ¿por qué? sí bueno es que lo que dijimos es que no iba a ser un libro de ensayos aparte porque había una saturación por lo que decíamos antes que realmente no tenía mucho sentido porque aunque era un análisis de profundidad pero era muy del momento es probable que muchos de los autores y autoras ahora escribirían otro ensayo diferente y matizarían muchas cosas y de hecho hemos hablado en el colectivo la posibilidad de dentro de seis meses ofrecerle a muchos de esos autores y autoras oye ¿por qué no escribís otro para repensar lo que escribiste? yo creo que eso se sabe interesante de hecho ya no hemos hablado con alguna y con alguno pero además de los ensayos decíamos antes que ha habido dos diarios el de Juan Manuel Roca que ha sido un diario mucho más asalto de mata de un hombre mayor encerrado en Bogotá anarquista poeta fantástico pero que en realidad ha sido como su terapia su manera de soltar ahí por lo tanto es difícil como de coserlo han sido cuarenta y pico textos y era difícil de coser pero de pronto nos sorprendió un día nos escribió un poeta madrileño que es montañero Pedro Saez Serrano y Pedro que estuvo en la última surada poética de la vorágine con un libraco un poemario precioso que se llama las dudas del francotirador altamente recomendable Pedro un día nos escribió y nos dijo hola he decidido que no me podía quedar en casa decidí que tenía que trabajar en un hospital público y como no se hace nada en un hospital no soy sanitario pues me he metido en celador y quedarse un poco entonces bueno lo primero que le digo fue ánimos oye tío que guay hay gente como tú que se moja y que se la juega mucha fuerza y tal el siguiente correo fue hola no puedo dormir porque esto es muy bestia y como no puedo dormir pues escribo y os comparto el primer texto de una especie de diario que estoy escribiendo y yo yo fui el primero que lo leí en el colectivo y yo me quedé en shock o sea todavía me emociono porque me pareció brutal fue el texto más impresionante que había leído del COVID después de haberme leído treinta y pico de ensayos ¿no? y bueno publicó y entonces yo le dije oye Pedro ¿te apetece que lo metamos en Apocalipsis? y el tipo me encantaría y tal pero no sé si voy a seguir escribiendo y bueno da igual publicamos uno hablamos con el colectivo a todo el colectivo le pareció maravilloso y empezamos a publicarlo él siguió escribiendo muy lento muy errático él mismo decía esto ya no parece un diario ya no sé si era una crónica ya no sabía que era pero cada texto que pasaba era mejor era era no sé yo creo que es de los textos que más de manera más entusiasta ha defendido públicamente porque a veces muy buenos mezclan una mirada sorprendida como si cualquiera de nosotros la hubieran soltado en un hospital en pleno caos del COVID y sin saber nada de sanitario ni nada te hubieran puesto ahí te hubieran puesto un EPI un equipo de protección que no sabrías ponértelo y te y miraras con esos ojos de sorpresa pero claro escrito por alguien que es un poetazo con una poética brutal con una cultura genial impresionante una posición política inteligente y y con un nivel de sarcasmo importantísimo entonces él muy inspirado en Chekhov y en otros autores hace un diario que nos va introduciendo además en una serie de personajes esos personajes van apareciendo todo el tiempo con nombres falsos son todos personajes reales con nombres falsos desde sus amigos su pareja los compañeros y las compañeras de trabajo los pacientes los éxitos que yo no sé a qué se llamaban así los éxitos son los muertos cuando en un hospital hay un muerto al cerrador le dicen saca al éxitos de la habitación tal y esta es la primera vez igual que nosotros que es un éxito que tengo que hacer ¿no? entonces cuando iba por el texto como 16 yo le pregunté ¿cuál es tu plan? y me dijo mira mi curro termina ya porque eso ya fue ahora en final de junio él estaba haciendo la sustitución de una chica que estaba en baja maternal y me dijo no termina mi contrato ya y tal mi idea es te parece llegar a 20 textos en el 20 paro y me dijo suena bien suena redondo y entonces hablamos en el colectivo y le propusimos oye ¿por qué no lo convertimos en un libro? pero no porque fuera parte de Apocalipsis porque nos parece de lo que nosotros hemos leído el testimonio más cruel hermoso y real de lo que ha pasado en donde o sea ante una realidad en la que nos han ocultado la muerte nos han infantilizado nos han tratado como a la población de Estados Unidos en el 11S que no se vea la gente saltar de las torres gemelas pues igual aquí la mayoría de la gente no ha visto un cadáver no ha visto nada por lo tanto esos 40.000 muertos probablemente que hay en este país esas 29.000 personas que han muerto en residencias y en centros sociales no existen porque estamos en una sociedad en la que lo que no se ve no existe y yo creo que parte de responsabilidad de la peña en los bares y en las zonas nocturnas porque no son conscientes de la masacre que ha habido claro no ha sido una guerra en la que hay bombardeos sino que todo sigue igual los textos de Pedro son un bofetón un espejo al mismo tiempo son la reflexión de alguien descolocado entonces bueno para terminar de desmoldarme pero es que ha sido muy emocionante Pedro pertenece a un colectivo literario que se llama La Carpintería en Cercedilla en la Sierra de Madrid donde hay personajes fantásticos también entonces luego el libro se ha convertido en un aquelarre de gente potente pues Rafa Reig Belengo Peggy gente muy impotente literariamente un editor muy bueno Javi Olmos Jabuti se ofreció a editarlo luego le ofrecimos a pues estas cosas que pasan en la vorágine ¿no? el año pasado por primera vez permitimos que los alumnos de la Escuela del Arte pintaran nuestro escaparate cosa que nos habíamos negado durante N años y tuvimos la suerte que cuando dijimos que sí pues apareció por aquí Guillermo Ajo Guille el niño pintor tal y como lo llaman algunas personas del colectivo nos gustó lo que hizo en el escaparate luego él se fue encarretando se ofreció de voluntario en el espacio y le ofrecimos que hiciera la portada entonces ha sido un curro complejo pero ha sido una portada muy potente hecha por un tío de aquí cercano al colectivo entonces el producto final es súper no sé cómo definirlo es que es muy poderoso habrá gente que no lo querrá leer porque es doloroso también yo he terminado con dolor de estómago entiendo el insomnio del cerador claro y sale la gente lo puede adquirir la gente lo va a poder adquirir casi justo cuando se lance se va a lanzar el día 1 de agosto sábado en la Feria Libre de Santander viene Pedro Saez viene Javier Olmos el editor y va a estar también Guillermo Ajo y el libro va a llegar dos o tres días antes ha sido un trabajo a contrarreloj y el libro lo tenemos apenas el 30 o el 31 de julio perfecto pues muchas gracias Paco por prenderle un poco de fuego dar un poco de luz a esto del apocalipsis muchísimas gracias prendamos fuego de verdad avisa que esta va a ser potente eso es porque bueno aparcamos el apocalipsis la idea del colectivo es abrir el apocalipso pero no sé yo si los últimos datos que vamos viendo por ahí nos van a permitir llegar a la fiesta si la idea era pasar del fin del mundo al fin de fiesta pero lo de las fiestas está quedando fatal así que de momento de momento igual para el 2020 29 28 cuando nos dejen bailar agarrados porque aquí lo que nos gusta es rotar si es que sin fluidos no hay paraíso pues lo he dicho muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y a todas también estamos encantados de volver a casa estamos encantados de reencontrarnos y bueno pues el mes que viene volveremos con un nuevo tema que no os voy a mentir todavía no sé cuál va a ser pero como siempre como siempre cinco minutos antes de empezar tampoco teníamos muy claro de qué íbamos a hablar esperamos que os haya gustado y nos reencontraremos pronto mientras tanto vamos a seguir dando un poco de fuego a la oscuridad y un sitio donde calentarnos nos vemos y con un poco de fuego y con un poco de fuego Gracias.